Estamos saturados de productos audiovisuales de libros, películas series, podcast, hay demasiada cultura a nuestro alcance como un debate muy extenso y siempre tenemos la manía de pisarnos creo que lo más adecuado sería que empezase yo después ¿cómo lo dijimos en el otro programa? ¿empezaba yo? ¿lo he invitado vosotros o cómo era? después lo he invitado luego Álvaro y yo vale, pues lo vamos a hacer así y luego ya hacemos, si queréis después eso un este común en el que nos podamos pisar e insultar y tirarnos cosas yo opino que deberíamos limitar las series que se pueden hacer o las películas que se pueden hacer ¿por qué? la creatividad es todo lo que tú quieras y todo debe estar al alcance de todos pero sí es verdad que deberíamos poner el foco de atención de estrenos y demás en un mínimo no en tantísimo ahora está tan más tan globalizado tan todo que no le presta atención realmente a no ser que sea una marca muy sólida o a no ser que que estén hablando todo el mundo bello y por lo cual se pierden muchísimas series que son muy buenas por el camino o se encuentra una forma de poder canalizar y mover todo eso o yo creo que vamos a acabar a final estas alturas porque al final no ves nada al final ves la última temporada de una cosa que seguía hace ya no sé cuántos años antes que empece este boom o poco más esa es mi opinión chavales Ana y Guille a ver yo creo que cuanto más se haga mejor porque al final o sea cuanto más entretenimiento se produzca más variedad hay de cara a que el consumidor pueda darles ahí una cosa o la otra pero si es verdad que se está o sea hay una supermasificación de productos audiovisuales que son puramente comerciales sin ningún criterio artístico ni cinematográfico que al final es producir por producir y eso a mi parece no es cultura por lo tanto se quedaría como como fuera sería como los exiliados del mundo del cine ¿no? a mi parece entonces yo creo que cuanto más se haga mejor porque cuanto más se haga más probabilidad de hay de que se haga algo bueno esa es mi opinión vale yo estoy un poco comparto cosas tanto de Giuseppe como de Ije es verdad que o sea no creo que haya que poner un límite en cuanto a la producción porque es que al final ahora mismo estamos en un momento hay muchas productoras hay muchas ideas hay mucha gente entonces es normal que haya mucha mucha oferta ¿no? pero también es verdad que que hay muchas ofertas que son churros en el sentido de no churros de malos que también sino de lo que dice Guille ¿no? de puramente comercial de ocio rápido cine rápido ingesta audiovisual rápida entonces ¿yo tengo en contra de eso? pues no porque quien quiera verlo que lo vea pero sí que es verdad que hay mucho dinero que se invierte en eso y no se invierte en cine de calidad entonces yo estoy en contra en que por ejemplo se haga élite que en fin ya lo dejo ahí pero luego directoras de cine y digo directoras no directores de cine español no tengan suficientemente suficiente presupuesto para hacer una película buena y cine eso es lo que me estoy de acuerdo y luego ya con la saturación pues esto como todo esto es como el internet el internet bueno o malo las redes sociales son buenas o malas pues ni buenas ni malas están ahí son una herramienta hay una demanda hay un cada vez la carta de oferta es cada vez más amplia y tú tienes que saber como espectador tener un sentido crítico y decir vale voy a verme sombra y hueso que es una mierda pero me la veo porque me apetece o me voy a ver asbestos porque me apetece ver bien español y me parece la puta polla pero ahí entra también un poco la educación que no hay en España de eso y dale Álvaro a ver hay mucha saturación eso está claro o sea todos sacan un mismo producto de diferentes maneras siempre o sea que hay manera de controlarlo pues debería haber o sea lo que opino yo es eso que debería haber una manera de controlar un poquillo eso pero al final es que son empresas o sea van a ganar dinero fácil crean un producto que va dirigido a un público específico que puede ser mi madre tu padre mi abuela mi abuelo un fin de semana aburrido que las cosas como son porque la gente se engancha a unas mierdas que flipas y eso produce dinero entonces la cosa es cómo controlar eso y sacar y sacar beneficio de ello es lo que dice también lo que sea si no lo he entendido mal en plan se están dedicando mucho dinero mucho mucho de todo a cosas que no valen la pena por así decirlo y y se están dejando proyectos muy buenos atrás simplemente porque no se va a arriesgar o sea en eso se parece mucho a la industria de videojuegos ya no arriesgan crean un mismo producto y y y les sale bien porque al final es un producto es el mismo producto vendido de otra manera y que saben que van a conseguir dinero y dinero dinero entonces cuando sale una película como por ejemplo todo en todas partes al mismo tiempo pues es una sorpresa porque al final es un producto en el que de verdad se han arriesgado no es lo mismo de siempre y y consiguen dinero pero es que entiendo a la empresa por otra parte porque es arriesgar es el problema entonces sería cómo controlar y cómo hacer que la empresa se dé cuenta de que eh los productos sacados en fábrica completamente igual ya no se llevan y que deberían arriesgar un poquito más pero eh Juanlo a ver yo pues básicamente voy a recalcar parte de lo que habéis dicho a mí me parece muy bien que haya variedad para todo tipo de espectadores si es verdad que por ejemplo yo siempre me fijo en la la fábrica de churros que es el Netflix hay una sobreproducción brutal brutal es decir tú empiezas miras en el menú y vas encontrando sobre todo series que a lo mejor no tienen ni idea de que existe y y son una cantidad de producciones exageradísimas por un lado como espectador está bien tener todo todo ese material para que tú elijas y hagas como ha dicho Ana que escribas y tú veas lo que consideres adecuado o afín a tu gusto y por otro lado siempre es bueno que esos son muchos puestos de trabajo muchísimos puestos de trabajo porque cada una de esas producciones ya sea película o sea en serie llevan detrás una cantidad impresionante de gente que se está ganando la vida con eso de manera que eso muy bien cuál es el problema de que esa sobreproducción esa sobre dosis de productos hace que la mayoría de ellos sean de una calidad bastante cuestionable porque de Netflix que yo veo mucho material de Netflix veo series y películas para encontrar de verdad una serie o una película que diga menuda maravilla te has tenido que tragar un buen puñado de series o de películas que dices madre del amor hermoso y eso abre un debate también muy interesante porque en Netflix muchísimos directores y guionistas quieren trabajar porque en Netflix es todo lo contrario a lo que sucedía hace poquitos años con las películas les dan una libertad creativa para hacer las películas que pensando que bueno si a un autor lo deja hacer lo que quiera la obra tal y como la imaginó y el guión que vaya a la pantalla como él lo escribió puede ser bueno y puede ser malo por eso la mayoría de las películas de Netflix donde fallan en los guiones y acaban la mayoría de ellas siendo películas con un empaque visual muy potente marca Netflix pero luego con unos guiones y con unos argumentos muy endebles o que hacen que sean películas la mayoría de ellas como mucho mediocre yo la verdad es que ya volviendo ya y ya pasando a la ronda de poder interrumpirnos y matarnos a nosotros yo creo que el problema que hace mucho es que lo que es bueno no destaca o sea lo que lo que destaca es lo mediocre mientras que lo que es de mayor calidad no se ve no llega realmente a ser popular y yo creo que ya no es solamente un problema de masificación porque conforme lo que habéis dicho está dándole vuelta no creo que sea tanto un problema de masificación sino que al final es como venden la serie es el marketing que hay alrededor lo que realmente hace que una serie funcione o no porque tú puedes hacer un producto de mierda que si te lo venden a bombo y plantillo si lo ves por TikTok que lo está viendo fulano si lo ves que está hablando en vengano si lo ves que está es la serie que vas a ver y ahí es donde la serie destaca el problema es que eso es como si nos ponemos todo el mundo a nadar por el mar con 50.000 barcos y solamente uno es el que va a llegar al otro lado al destino es como haciendo un simbio mucho más exagerado es como un montón de espermato que ha llegado al óvulo a ver quién llega pero y es muy jodido tío es muy jodido porque porque al final el espectador que aunque nos duela el espectador por lo general consume productos muy mediocres hace que sean esos productos los que más se vean si no tenemos de élite si no tenemos el caso de chorradas de telenovelas de telenovelas que no acaban nunca etcétera 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 mientras otras series que tienen una gran calidad pues no no triunfan y una mierda pero es así ¿algo más que decir? ¿algo más que aportar? yo sí yo quería decir sobre lo que estabas diciendo tú del marketing y de lo de la que o sea que un poco haciendo como he dicho antes lo de élite parece que tampoco quiero sonar yo aquí elitista de elitista de élite elitista de élite es que si no es cine de autor bueno es una mierda no o sea me encanta el cine y la serie de juveniles o sea yo por ejemplo cuando salió Sex Education tenía una expectativa porque decíamos que guay se van a hablar de muchos temas que luego hizo pero bueno ese otro melón que no voy a abrir pero es hablando del marketing que se hace y a la vez que estaba Sex Education creo que un poquito antes no me acuerdo muy bien de la fecha es lo que te digo sigue siendo serie juveniles pero salió una serie que no sé si la conoces que se llama Las del hockey que es catalana no, no la he visto ¿qué puede ser más? Álvaro está ahí ¿qué? no, que ha hecho un dival no, no, no lo he terminado la frase si no os habéis he dicho no, no la he visto perdón, perdón o sea bueno pues por ejemplo a mí cuando vi esa serie me pareció un descubrimiento dentro del marco de que es una serie juvenil es una serie que la han escrito y dirigido chicas y son chicas que forman parte de un equipo de hockey pues por ejemplo tienen cosas muy interesantes de los temas que tratan tratan la sexualidad de una forma desde el punto de vista femenino no desde el punto de vista masculino que estamos un poquito y por ejemplo incluso la estética o los cánones de belleza de las actrices hay muchos tipos de cuerpos que no es como en Sex Education nadie conoce esa serie no, no la verdad es que no nadie y está en Netflix está en Netflix la segunda temporada creo que es la que está en Netflix y eso y es lo que te digo está en Netflix pero en fin no sé no sé cómo se ha hecho el marketing de eso y no es un ejemplo único porque es que en Cataluña se hace una serie de producción de este tipo de por ejemplo Merlick a lo mejor las más famosas dentro de este ámbito y son muy interesantes cómo se tratan ciertos temas muy actuales y y eso no un poco renovándose no quedándose en lo de siempre en lo superficial en lo si vamos a ser feministas pero en lo dramático sobre el cielo yo creo que las plataformas o sea tienen su parte buena y su parte mala por una parte son ahora mismo quienes producen la mayoría de series y películas que nos llegan pero por otra o sea yo he visto en Netflix por ejemplo películas que yo hubiera deseado en un cine una de ellas Sin novedad en el frente que estuvo nominado por ejemplo o sea yo veía Sin novedad en el frente en el portátil o aquí en el monitor que tengo que es de 20 pulgadas y decía yo joder es que yo quiero ver esto en un cine entonces claro lo han visto contra las máquinas también por ejemplo pero claro entonces ¿qué hacemos? ¿preferimos tener plataformas pero ver muchas cosas de aquella manera o tener menos cosas y verla en la pantalla en un cine? pues no lo sé porque nos quedaríamos sin ver por ejemplo si novedad en el frente yo es que también tengo la sensación de que perdón muchas veces se crean productos o se cuentan historias ya de por sí partimos de la base de que todas las historias que se pueden contar ya se han contado tú puedes reformarlas cambiarlas como los legos puedes meterlo lo que tú quieras pero ya de por sí todas las historias que se pueden contar ya se han contado todo lo que se puede decir ya está dicho entonces esto nueva ola de información de recontar lo que ya está contado de otra forma porque mi perspectiva es mejor que la tuya porque mi perspectiva aporta X cosas porque mi perspectiva es lo otro a mí me parece también satura en el sentido de que a mí no me interesa tanta gente o sea podríamos limitar un poquito en ese sentido porque por ejemplo este podcast este podcast era totalmente innecesario porque hay cien mil podcast ahora por fin lo metemos no no es que este podcast es totalmente necesario hostia ya pero lo hacemos para divertirnos lo hacemos para divertirnos no y porque en cierto modo creemos que podemos aportar algo diferente a los otros y que realmente yo lo pienso y esto suena muy egocéntrico yo lo pienso de verdad que en mi opinión al haber estado dentro de la industria al haber estado trabajando dentro del cine creo que es mucho más válida que una persona que se ha dedicado a simplemente a ser youtuber ya montas cuatro vídeos sobre todo para grabar ese tema entonces antes de que esté esta persona prefiero que se escuche gente que ha trabajado dentro y que tenga más opinión no sé si me explico entonces ¿cuándo es el límite? porque a lo mejor la opinión de este señor aunque a mí no me parezca válida es válida para todo me explico ¿qué marca el límite de crear contenido? pues fíjate Ana ha dado en la clave como dices tú estamos contando las mismas historias con ciertos cambios se reformulan de cierta manera pero ¿sabes dónde se nota mucho y se está notando el cambio a la hora de contar historias? las perspectivas femeninas tanto en guión como en dirección muchísimo muchísimo y no importa cuál sea el género ya sea el drama ya sea la comedia y sobre todo en el terror que ahora hay muchas directoras que están haciendo terror y hostia se nota salen cosas mejores salen cosas peores pero se nota una sensibilidad completamente distinta a las masculinas y sobre todo a la hora de abordar los personajes femeninos o sea el point que vengan muchos que vengan muchos o sea el point que tenéis vosotros es que esto se está aprovechando para que muchas miradas sobre todo femeninas puedan entrar dentro del ojo público y ya no hablo solo de plataformas porque muchos de esos cines de terror que yo comento van de estrenar directamente en cine y no pasan ni por Netflix ni por Amazon ni nada lo que vaya haciendo Julie DuCouc no muchísima la directora de Saint Mary que no me acuerdo cómo se llamaba es decir están saliendo muchas directoras haciendo un tipo de cine de género y no de género más autoral muy diferente que te vas dando cuenta y te pueden contar a lo mejor son las mismas historias que se han contado siempre pero no desde la misma visión heteropatriarcal de siempre hostia es que yo le he hecho un poco mala culpa a la industria más que a cualquier otra cosa es el dinero 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 pero yo no sé hasta qué punto se la juegan con la misma historia de siempre sinceramente tienen que estar perdiendo dinero por algún lado porque por ejemplo en Netflix que es la plataforma esta que estamos hablándose todo el rato y tenemos la misma puta película pero es que la misma puta película de Navidad de Me He Enamorado todo el rato todo el rato o sea es la misma pero aparte yo la describía como un género propio o sea así de claro pero que sepa que esto en los videojuegos pasa lo mismo o sea los triple A están ahí y hacen la misma puta fórmula todo el rato es que el FIFA de todos los años el Assassin's Creed de todos los años sí entonces no tiene realmente la culpa la industria por aprovecharse de nosotros o nosotros que seguimos consumiendo el mismo tipo de cosas año tras año porque a lo mejor la última palabra la tiene el consumidor siempre sí sí pero es que al final el consumidor ya no es un consumidor es el producto en sí por así decirlo en plan tú has creado un producto para que esta persona lo compre pero me he liado estás liado sí sí me he liado lo has metido somos sentimientos tenemos personas sí entiendo sí lo tengo que lo toco en el Rajoy venga en el Rajoy joder tío que sí que tenemos la culpa nosotros pero también la tiene pero creo que hay una voz que es nuestra que lo estamos utilizando en muchos sentidos la cual está diciendo no queremos esta mierda por favor o sea así de simple es oferta y demanda Álvaro si se sí sí un producto no produce no realiza un producto si no hay alguien para consumirlo ¿por qué? claro porque van ya por seis temporadas de élite cuando una serie es muy mediocre que encima ya no queda casi nadie de los autores principales que eran los los que llamaban la atención porque la gente lo sigue viendo lo sigue viendo ley de mínimo esfuerzo guiones súper básicos dando la vuelta sobre el mismo tema o la gente lo consume pues que va a decir claro claro invertimos tanto dinero y luego sacamos un dineral vamos a seguir hasta que los de élite tengan 47 años y sean los profesores también os digo la telechorrada la telechorrada es necesaria pero hasta cierto punto es como hasta cierto punto yo estoy de acuerdo en vez de las películas como he dicho yo enamorado pero estoy hasta cierto punto yo no sé cuántas series yo no sé cuántas veces cuántas temporadas me puedo tomar de Forjada a Fuego o de La Subasta o de las otras series estas que echan Georgina Georgina tío la telerealidad es necesaria es necesaria y la consumes pero con lo que te pones de fondo entonces eso también es necesario pero vamos a ver todos los días a bestias 5 películas como a bestias a bestias a bestias a bestias a bestias que no han ganado suficiente o algo así claramente les sale rentable quiero decir creo que sí sí si lo siguen haciendo es porque claro vamos a ver si nada más que nos podemos ir a la semana pasada la semana pasada los tres mosqueteros se ha pegado una hostia increíble en taquilla y tiene que ser rentable porque van a sacar una segunda parte en menos de 10 años la segunda o tercera adaptación que habíamos de los tres mosqueteros y seguramente en 5 o 6 años veamos otra sí, sí pero lo que pasa es que los dos mosqueteros se rodaron las dos partes a la vez de manera que si se hubiera rodado solo una no sé cómo han ido en Francia porque a los franceses son mucho vinistas y si la película funciona en Francia se la trae el país donde se estrene pero si la película en Francia solo se hubiera estrenado la primera parte y de verdad se da el batacazo allí seguramente la segunda no la haga a menos que esté por contrato y me ha surgido otra cosa ¿es más fácil que se la pegue una peli como puede ser o una serie como puede ser por ejemplo la de Cowboy Vivo que fue muy famosa o sea, famosa que una que pasa desapercibida o sea, ¿es más fácil que se la pegue? ¿me entiendes lo que quiero decir? hombre si hay una gran inversión detrás y el producto no funciona pues evidentemente eso es un problema gordo para Netflix luego Netflix tiene un problema también muy jodido con las cancelaciones por ejemplo Cowboy Vivo que es una serie la de imagen real que le echaron un dineral no dejaron ni dos semanas para decir que la cancelaba es decir en dos semanas con la saturación de productos que hay que hemos dicho a mí no me dio tiempo para no me haber Cowboy Vivo y ya cuando me dices que la cancela y no la veo en la segunda temporada pues no la veo no la veo o digo vamos a ver pero si se mira por ejemplo y ya con esto ya con esto terminamos eso es por ejemplo lo que estás haciendo Disney con las películas de la Fox con todo lo que es la película de Fall Line no sé qué de su madre esta de la de por ejemplo la que comentamos hace un par de semanas que no sabíamos de qué iba que la dirigía Sao Méndez sí, sí la del reino no sé qué esa el imperio de la luz luego otra que también estrenada hace poco era de un misterio que salió la pelota de Lady Bird que no me acuerdo el nombre todas esas películas que tenía metida en el cajón Disney o sea Fox Disney la está sepultando pero la está sepultando de una forma que es que ni la hace publicidad la estrena un par de semanas en cartera era por cumplir y dirá estaba a Disney Plus tío porque se la sopla esos productos que han comprado y son películas que tienen una factura técnica que está bastante bien que a mí me parece que esa parte de Fox trabajaba muy y entregaba historias muy interesantes y que hagan esto me parece despreciar guiones y el trabajo de personas que al fin y al cabo son más válidos que está más currado ¿sabes lo que quiero decir? Entonces ¿qué hacen? Eso es lo que ha hecho Disney con muchos de los productos que tenía de Fox está bastante feo de hecho promocionaron tan mal la que para mí era la mejor película del año pasado creo que fue la del año pasado o de 2021 que era el último duelo la de Ridley Scott con Matt Damon Adam Driver y Joey Comer y se metió un batacazo en la taquilla porque esa película la estrenaron ahí como sin promocionarla ni nada y lo que parecía era eso que todo lo que estaba produciéndose con la división independiente de Fox Fox, Search and Life se lo querían quitar del medio y ya parece es lo que están haciendo yo no sé lleva entre los cuatro estrenos que es lo que están haciendo si no queréis comentar nada más chicos pasamos al siguiente que ya estamos alargando mucho vale el invitado guapo no quiero